Hola amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Oigan, vamos a hablar de un tema que ha estado sonando en estos días en redes sociales. ¿Por qué cancelaron el concierto de Juan de Dios Pantoja? ¿Qué se encuentra haciendo la familia Huki Love en ese mismo país? Se los cuento todo a continuación. Sean bienvenidos a este nuevo video. Espero que la estén pasando súper bien. Si es la primera vez que están en mi canal, pues los invito a que se suscriban para que estén informados 24-7 de todo lo que ocurre. Y es que como probablemente muchos de ustedes sabían, Juan de Dios iba a tener una serie de conciertos en Colombia, los cuales fueron cancelados. Todo esto según un comunicado de prensa publicado en la página donde se podían comprar los boletos. Log Influence Live es la empresa o compañía encargada de realizar estos eventos. Y pues como dice en su Instagram, son una compañía dedicada a crear festivales, miran grids y giras con los influencers, youtubers y comediantes tops de América Latina. Como pueden ver en esta página donde se podían hacer la compra de los boletos, se publicó el mismo comunicado de prensa que leeremos a continuación. Comunicado de cancelación. Para nosotros como organizadores del evento J.D. Pantoja, que se iba a realizar en la ciudad de Medellín, en el Teatro de la Universidad de Medellín y el día 22 de febrero de 2020, y Bogotá en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, el día 21 de febrero de 2020, han sido cancelados. Por dificultad de traslados y las bajas ventas que se han tenido para el desarrollo del evento. Y sabemos que este evento fue cancelado por orden público en la primera fecha programada y que en esta ocasión es por razones de acuerdos. Como lo podemos ver, este comunicado de prensa oficial pues recalca dos motivos por los que se cancelaron estos conciertos. Primeramente, la dificultad de traslado probablemente de equipo y todo eso que obviamente conlleva hacer un concierto. Y otra de las razones que es de las que vamos a hablar es la baja ventas de entradas, que es algo que me parece súper extraño. Obviamente para nadie es un secreto que Juan de Dios Pantoja tiene una gran influencia y pues yo creo que a todos nos tomó por sorpresa leer esta razón. Ustedes como Pantojitas y seguidores de Juan de Dios Pantoja vayan a comentar qué creen, qué pasó ahí, qué creen, qué ocurrió y por qué se da esta cancelación. Lo que sí es muy extraño es que de alguna forma en otra parte la siguen rompiendo muchísimo y es que la familia Jukilov, literal, toda la familia se trasladó hasta Medellín, Colombia donde se encuentran preparándonos probablemente un boom en música. Y es que de hace algunos días estos chicos están con el famosísimo productor musical O'Bee on the Drums quien obviamente es reconocido por trabajar con muchísimas personas en la industria de la música. Después de tanto tiempo queriendo trabajar juntos, por fin, por fin. Y pues como pueden ver han estado compartiendo varias historias, han estado en el estudio, de hecho hasta aquí más está ahí junto a ellos que es algo que me parece súper lindo, súper tierno, realmente que se lo hayan llevado hasta allá y que pues de alguna manera se va dando cuenta y se va enterando a lo que se dedican los padres, que es una completa locura. De hecho como pueden ver O'Bee on the Drums en su cuenta de Instagram publicó esta foto que dice viene hit con la reina arroba Kimberly Loaiza quienes esperando este temazo. Y justamente hoy este productor musical fue considerado como el número uno productor musical según Billboard. Esto en la categoría de Latin Producers por arriba de productores como DJ Snake, Sky, Daddy Yankee, o sea eso es una completa locura. Y es que como les comentaba obviamente O'Bee on the Drums es súper famosa, ha trabajado con artistas incluso como Karol G. Así que vean nomás a dónde están llegando estos dos chicos hooky love, quienes probablemente se van a venir muy pronto con una súper bomba. Oigan, ¿será que muy pronto se graban una canción juntos y nos sorprenden a todos? Vengan a comentarme si les gustaría esa idea. Y pues bueno, en el mundo de las redes sociales eso es lo que está ocurriendo. Espero que ya saben, hayan quedado súper mega bien informados de todo lo que acontece. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Espero que la sigan pasando de lo mejor, que tengan una semana increíble. Nosotros nos vemos en un próximo video.